La fracción parlamentaria del PAN de la XXI Legislatura del Estado, a través del diputado Cuauhtémoc Cardona, realizó el foro de consulta ciudadana sobre la reforma político-electoral, la cual tiene el objetivo de involucrar a los ciudadanos con las propuestas de mejoras a la ley y procedimientos políticos que busca generar un gobierno más eficiente que sirva a la gente. Nosotros también como diputados, finalmente escuchar a la sociedad, independientemente de que tenemos nuestras propuestas, nuestras ideas políticas, finalmente contrastarlas con la sociedad siempre es muy positivo, porque finalmente así es como vas ponderando, moderando, sugiriendo cosas que finalmente tengan éxito en el Congreso del Estado. El diputado manifestó que las inquietudes de la sociedad son muchas, pues la población quiere un gobierno que dé resultados sin que represente un mayor gasto. Yo soy de la idea que si nosotros vamos a reducir los presupuestos del Poder Ejecutivo o del propio Poder Judicial o revisar las cuentas de los ayuntamientos, tenemos que empezar por nuestra propia casa.